Desarticulada una organización criminal que defraudó 7 millones de euros de IVA en el sector de la compraventa de vehículos usados. Se ha detenido a 8 personas, entre ellos al cabecilla de la organización, así como a otros responsables y organizadores de la trama, cómplices y beneficiarios. Durante el operativo se han efectuado 6 registros en Albacete, Valencia, Pontevedra y Almería, donde se han intervenido 15 vehículos valorados en un millón y medio de euros. La organización, en connivencia con algunos clientes que acababan adquiriendo los vehículos a menos coste gracias al lavado del IVA, utilizaba sociedades ficticias extranjeras y testaferros para dificultar su detección.